¡Ganadores, los Roldán! ¡Guapas! ¡El partido en 13! ¡La solida a ganar 3! ¡La consejería! ¡Es una cosa final! ¡Campiones, 4! ¡1,99! ¡Central de Madrid! ¡Padre con arte! ¡Loca! Poliladrón surgió... Bueno, yo tenía ganas de ser un policial, había hablado con los autores indicados para armar ese policial y tuvimos mucho apoyo que nos dieron para facilitarnos las locaciones adecuadas para poder grabarlo, dar con los directores adecuados, los editores que tenían que, en ese momento, aportar muchísimo y así fue que se dio. En la época, en ese momento, si bien habían otros experimentado efectos especiales y todo eso, no estaban tan acostumbrados la televisión argentina de ver cosas que parecían relativamente reales. Un poliladrón colgarme con un arnés y un helicóptero me llevaba bastante, bastante lejos. Y después, eso fue riesgoso. Siempre una escena de violencia requiere de los que la arman, los que hacen la escena para que eso tenga cierto realismo. Requiere concentración y mucho cuidado. Sobre todo por el cuidado que tenés que tener con el otro. Bueno, Adrián, en el caso de Adrián, con Poliladrón, que fue lo primero, pero después no paró de hacer todo el tiempo cosas nuevas e innovadoras. El sueño del pibe, el sueño del pibe de Adrián Suárez, de un actor que tenía cabeza de productor, que fue, presentó algo, que construyó a partir de Poliladrón, su primer programa, una empresa que es la más importante de Argentina en la televisión, de lo que significó ese programa para todos verlo y jugar a Poliladrón, al policía, al ladrón, al superhéroe, de lo que fue, desde la música que me quedó en la cabeza hasta poder lograr lo que hoy es Adrián Suárez en Argentina. Entonces, cuando vos me preguntabas, ahí tenés un referente. Adrián Suárez es un gran referente de la industria y un gran ejemplo de la generosidad en este medio, que no abunda. Eso también, anótenlo, ¿eh? No abunda. Entonces, cuando conocen gente así, háganlo fuerte, porque no hay mucha gente así. Mi primera vez trabajando en Polka fue en un exterior, haciendo RRT en la cancha de excursionistas, así que no lo podía creer, se mezclaban dos pasiones en mi vida, ¿no? La actuación y el fútbol. He estado interpretando un jugador de fútbol, con las patitas muy finas, como las tengo yo. Me tenés que haber puesto el tero en ese momento. Ismael Bertuccio, el tero, o el galgo. Y sí, fue todo fuerte. Era entrar a la productora Adrián Suárez, a la productora de momento, mi primer trabajo, donde me encontraba con actores de toda la vida, con un Carlin Calvo en su mejor momento, con jugadores de fútbol, que interpretaban también personajes. Es increíble. Pero igual todavía me pasa hoy, cuando empiezo un proyecto, que sigo sintiendo eso. No me termino todavía de acostumbrar a no ser consciente de lo que estoy viviendo. Hacer ficción, para todos los que nos dedicamos a esto, es muy difícil. Es muy difícil congeniar los buenos equipos, que los libros estén bien, que la dirección esté bien, que amalgamar todo eso, que uno lo hace del minuto uno, a veces sale y a veces no sale. Yo creo mucho en la cultura del trabajo, en dedicarle trabajo a las ficciones, que es lo que nos dedicamos todos nosotros, toda la gente de Polka. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. El problema es otra vez la situación, cada vez peor, el corazón. Yo camino…